El aguinaldo, ¿cómo hacemos para que nos rinda el medio aguinaldo? ¿Hay alguna clave? ¿Hay alguna truca? Bueno, a ver, ya se están cobrando, hay tiempo hasta el 31 de junio, los que no los pagamos, primero que está costando cobrarnos mucho, y sobre todo en el sector PyME. ¿Qué podemos hacer con el medio aguinaldo? Te digo lo que están haciendo los argentinos y después te digo qué podríamos hacer. ¿Qué están haciendo pagando tarjeta, Vero? Claro, porque ahí se paga el mínimo, hay mucha acumulación de deudas, más las tasas de interés que son terribles. Mirá, el último informe del Banco Central mostró que el 5,2% de las familias argentinas está con irregularidad o mora en el crédito de créditos personales y tarjeta de crédito. O sea, es el nivel más alto desde el año 2009 para tomar la conversión. Y expensas también, hay muchísima mora. Tres de cada diez tienen deudas de expensas y se siguen incrementando la mora. Por lo cual, la primera recomendación, saldar tarjeta. ¿Por qué? Porque claramente el costo financiero total, de pagar el mínimo resumen y refinanciar el resto está hasta 180%. Un número muy, pero muy impresionante. ¿Sigue siendo más conveniente sacar un crédito personal para pagar esa tarjeta o ya las tasas están iguales? Te explico por qué, porque yo una vez me endeudé con tarjeta y era mucho más barato sacar un crédito, pagar la tarjeta y después quedarme solo con la deuda del crédito. ¿Eso sigue siendo así o ya están? No, porque como la tasa se disparó tanto, ya no conviene sacar un crédito personal. Porque hoy la tasa del Banco Central, la del LIC de referencia, está en 66%. O sea, te tendrías que financiar una tasa mayor y no conviene tampoco hacerlo. O sea, vos decís que hay guita en manos al dar la deuda a la tarjeta. Sí, y son muy pocos los argentinos que lo hacen. ¿Por qué? Porque piensan que... Estiran. Y la bicicleta. Es parte de la crisis. Y no se dan cuenta, ojo, de esto que estamos explicando. Es muy importante. Pero el interés es aniquilador, te mata. Claro, imagínate que... ¿180% dijiste? Hasta 180%, acuerdo a la tarjeta, pero es hasta 180%. ¿Pero qué hacen entonces con el aguinaldo? Vos decís que pocos lo hacen. Bueno, pocos pagan la tarjeta con eso. Digo, lo que generalmente hacen, lo que hacen es incrementar el gasto, el gasto corriente, el gasto de todos los días, con el aguinaldo lo vuelven a incrementar, lo cual es un gran error. Hacemos todo mal. Volver a endeudarse. Volver a endeudarse, claro, se vuelven a endeudar. Y lo que pasa es que si la paso tan mal, me entra un poquito de guita, algo, ah, sobre que amorfaz, algo, un costo, le compra aquí una camatilla nueva. La Lizy me decía de la peluquería, que en estos tiempos, porque yo le preguntaba, me dice, mirá, siempre en la crisis, la Lizy hace 20 años, tiene peluquería, me decía, la gente ya, no llega a fin de mes, nos dice, y ya se fue, ya fue, no voy a estar sin hacerme el color. Con las canas, no. Por supuesto que no van todas las semanas. Como iban antes. Pero dice que la gente, dice, me quedan, ejemplo, mil pesos, ahorrarlos no es, o sea, hablamos de gente que igual todavía puede hacerlo, porque hay gente que ni eso le sobra. Pero la Lizy me decía eso, que en los tiempos de crisis se gasta así lo que te queda porque no sirve de nada. Pero, por ejemplo, ¿qué pueden llegar a ir a comprar? Bueno, una cosa... Si vos decís que van a gastar o vamos a gastar, ¿en qué? Por ejemplo, se puede llegar a hacer acopio. O sea, acopio, acopio de... Ah, eso me dijo el novio. Hay sus carolistas. Exactamente, ¿por qué? Pero no aumentaron los precios mayoristas. Latas. Sí, pero lo que vas a hacer es adelantar... Salchichas. ...gastos futuros a tiempo presente, por lo cual vas a evitar los aumentos que van a venir en el futuro. ¿Y qué es lo que está pasando? El consumo cayó 10,4%, consumo masivo. Vas a encontrar dos cuestiones. Una, fuertes promociones descuentos para disminuir ese valor del precio presente. Y además, hay mucho financiamiento. O sea, que lo podés financiar, pero sin interés. Lo cual es importante. Lo que pasa es que también el mercado laboral es endeble. Se conoció ayer la cifra del desempleo, 10,1, el más alto en los últimos 13 años. Y, digamos, son pocos los que tienen trabajo estable y cobran el guinaldo, como vos decís. Bueno, tenés dos situaciones ahí. Y, digamos, un tributista no cobra guinaldo. Claro. Bueno, ahí tenés dos situaciones. Pero digo, el desempleo es altísimo. Sí, tenés dos situaciones. Primero es que una gran proporción de esa gente ocupada está demandando empleo. Es decir, está ocupada, pero demanda empleo. Busca empleo porque no le alcanza con el empleo. No alcanza con ese empleo solo. Exactamente. Y después tenés subocupados. ¿Qué subocupados? Gente que trabaja menos de 35 horas semanales. Que esos subocupados también están demandando empleo. Pero eso creció interanualmente en el orden del 2 y 3% interanual. Viene creciendo. Y después tenés empleo joven. Los datos de empleo joven de ayer fueron bastante elocuentes de lo que le está pasando a los chicos cuando terminan de su carrera universitaria. Están en el estado universitario. Como es la salida laboral. Sí. Mirá, en el caso de hombres es hasta el 18% de su ocupación. Y en el caso de la mujer está en el orden del 23,8%. Un nivel muy elevado, pero teniendo en cuenta que el promedio es 10,1. Claro. Entonces se está viviendo una... Es el desempleo más alto de los últimos 13 años. Sí, el 2006, el tercer trimestre de 2006 fue el dato más cercano. Y tuvimos pérdida en un año de 220.000 puestos de trabajo. A eso sumarle la inflación y que el que tiene trabajo el sueldo no te acompaña y se te redujo. No, no sube igual. ¿Sabés por qué yo decía a copiar? Sí. Porque lo cruzamos con los datos de canasta básica alimentaria, que es 12.000 pesos, que es un salario mínimo vital y móvil, y es 61% interanual. ¿Cuál fue el promedio del salario registrado, no registrado, público y privado? Bueno, creció al 37,7% a marzo, que es el último informe del INDEC. O sea, estás 20 puntos abajo. Entonces, digo, ¿los alimentos van a seguir subiendo? Sí, van a seguir subiendo, quizás menos que antes, pero van a seguir subiendo. A copiar con el aguinaldo parte. Estamos hablando de gente que pueda recibir un aguinaldo de 10.000, 15.000 pesos, ¿no? Sí, por eso es el horario, ¿no? 10.000, vos sugerís comprar comida para guardar o, no sé, útiles para los chicos, adelantarse a algún gasto que venga. Totalmente. Que venga. Y después me parece que aquel que tenga una posibilidad mayor, ¿cuál es la pregunta que me hacen en la calle? Damián, ¿qué voy? ¿Al peso o voy al dólar? Al dólar. No, anda al peso de corto plazo, al peso de corto plazo. Sí, ¿qué es el peso de corto plazo? ¿Qué es el peso de corto plazo? El kiosco. No, anda al peso de corto plazo es anda a un plazo fijo de 30, 60 días. ¿Por qué? Porque el dólar va a estar planchado, ¿verdad? ¿Pero te parece? ¿Cuánto se arroba el dólar? 44,50. Sí. Hay contexto electoral, no hay credibilidad. Hasta el 22 de agosto. No, y después también. Bueno. Ah, vos decís sacar un plazo fijo hasta las pasos. Hasta las pasos conviene estar en pesos. Pero cuidado con el plazo fijo porque si el interés que te dio es mayor a 56.000, tenés que pagar o algo así. Sí, pero estamos hablando de la próxima escala se va a aumentar. ¿Cuándo se va? El año que viene. Ah, sí, claro. ¿Usted piensa que voy a tener? ¿Pensás que puede acceder a un plazo fijo? Sí, digamos, estamos hablando en un escenario de crisis. No, es que la mayoría de la gente que tiene nivel de ahorro va a un plazo fijo o va al dólar. Cualquiera de las dos opciones. El ladrillo es así, es chiquitito, digamos, como reservorio. Sí, no, tenés que tener dinero para tener mucho, tenés que tener mucha plata. Entonces, digamos, la gente que pueda llegar a tener un puchito y decir, bueno, quiero ahorrar, me parece que en corto plazo... Pero vos decís, tengo 3.000 pesos. 30 días, ponelo plazo fijo. Después vemos. Y cómo... Va a estar planchado el dólar, vas a perder, ¿eh? Sí, planchado hasta cuándo. Hasta las pasos. Y después no sabemos. Después es pura especulación. Sé de mucha gente que salió a vender las cositas de oro, que le quedaban aritos sueltos o de cuando eran los chicos bebés y demás, porque el oro como que cotizaba y con eso van a comprar cosas que necesitan, por ejemplo. Bueno, el oro subió de valor, ¿por qué? Porque Norteamérica viene bajando la tasa de referencia de los bonos y cuando Norteamérica baja esa tasa de referencia de 10 años, donde el mundo va y deja su plata en dólares, sube el oro, por ejemplo. Entonces es un buen momento para vender oro. Ha subido el valor del oro a nivel mundial. Igual, Dipache, te digo una cosa. Estamos tomando conciencia de que estamos hablando del desempleo más alto de los últimos 10 años, de 2 millones de ocupados. Si no, hay como una naturalización de acostúmbrense, ¿no? Como pánquensela, aguanten, esas frases que dicen desde el gobierno como para hacernos creer que esto es la normalidad, que esto que nos pasa es lo que tiene que pasar. Ni hablar de la timba financiera, porque con esta fantochada que Pichetto dijo que sí, el dólar bajó, eso lo manejan ellos, dejémonos de joder. El negocio que hicieron ellos, Caputo y todos sus amigos comprando y vendiendo dólares. Alguien lo tiene que decir. Sí, el año pasado la verdad que hubo una timba financiera, pero ni siquiera ahora. Está dicho, eso pasó la semana pasada. Sí, lo mismo, totalmente. Hubo una fuga importante de capitales, el blanqueo también fue importante y fue histórico, 100 mil millones de dólares de gente que evidentemente no había pagado sus impuestos previamente. Obviamente hubo muchas cosas para... Un blanqueo donde no podías poner familia extra que después... Y se pusieron. Lo legalizaron. Pero también yo hablaba con la gente de los productores de teatro. Si vos tenías 100 mil pesos para invertir en una obra, que no es mucho para una... Parece mucho... No, nada. Para un hogar es el sueldo... Sí, pero para una obra de teatro no. Y entonces si ponías esos 100 mil pesos en el banco, te daba mucha... Está más quita. Y no arriesgabas capital, entonces te vas cerrando todo de una manera. Sí, claro. Y hay, como decía, hay un responsable de eso. Mirá, te cuento lo que le pasa a mucha gente porque lo que más cayó en los datos que dio el INDEC ayer es comercio e industria. ¿Qué le pasó a mucha gente? Y conozco mucha gente que le ha sucedido esto. Recibe una indemnización porque desgraciadamente perdió el trabajo de estos 220 mil. Sí. Y pone un comercio. ¿Y qué termina pasando con ese capital? Lo vuelve a perder. Se lo come. Porque claramente no es un momento para poner un comercio. Por eso mismo, o sea, perdió el trabajo y ahora perdió el capital. No, por eso, se fomenta más la timba financiera que el trabajo real. Eso es lo triste. Sí, porque parece, como dice Vero, y quiero realmente rescatar eso del dólar, esos poquitos centavos de cambio de dólar de un día para el otro, puestos sobre 10 mil dólares, 100 mil dólares o un millón de dólares. Hay gente que ganó mucha plata. Es una diferencia enorme. O sea, el que lleva a comprar 10 mil dólares está haciendo una diferencia de 10 mil pesos de un día para otro. Imaginate con cifras enormes. Ebeni, si nos ponemos a marzo, abril del año pasado, cuando fue la devaluación fuerte, muchos tenían el LEVAC, que eran letras del Banco Central, al 27% interanual. El que tenía dólares ganó 125% en un año. O sea, el que tenía dólares ganó 125%. O sea, esa, digamos, creer en nuestra moneda ya a los argentinos. Claro, pero los dólares esos no los tiene la gente que está laburando y que estamos hablando de la guinando. Lo tienen los empresarios u otros grupos. Y a la hora de empezar a buscar tu primer trabajo como un joven que representa a la Argentina, que quiere salir adelante, que fue a la universidad, que se estudió todo, no consigue su primer trabajo. Y eso realmente es una frustración enorme para nuestra juventud. Sí, sí, y el que lo tiene está rezando para no perderlo. Para no perderlo porque está al fin. ¿Qué dólar, imaginas, va a haber el 11 de diciembre según Gane o Macri, o la fórmula Fernández-Fernández, o si la fórmula de La Habana gane? Es muy difícil estimarlo, pero evidentemente el mercado le está creyendo mucho más al repago de la deuda a la fórmula Macri-Pichetto que a la de Fernández-Fernández. Entonces el mercado mueve y ahí tenés dos situaciones que pasan. Y es importante verlo. Y son hasta incluso encuestables. Riesgo país. Sí, que bajó. O sea, cuál es la posibilidad de financiarse Argentina en los mercados, sigue siendo elevado, pero bajó bastante. Pero después hay otro riesgo. ¿Cuál es? El riesgo bolsillo. Y la gente, ¿por qué vota? ¿Por el riesgo país o vota por el riesgo bolsillo? El riesgo país le importa a ellos o a los centros. Entonces eso es lo que está pasando. La macro apoya a Macri-Pichetto. La micro, desgraciadamente, no le está yendo bien a la actual gestión de Cambiemos. Esa es la mayor preocupación. Damián, ¿en los próximos meses va a mejorar la micro? Bueno, la verdad que el gobierno sacó una artillería a la calle muy fuerte. Es el primer gobierno, después de la vuelta de la democracia, que no puede emitir moneda. Si no puede tirar dinero a la calle porque la contracción de la base monetaria es cero. Y lo que hizo es, plan ahora 12, auto cero kilómetros, deuda, digamos, préstamos de ANSES, 3.000 millones de dólares, 120.000 millones de pesos. Sacó esa artillería a la calle. Bueno, vamos a ver si de alguna manera le genera buen humor a ese riesgo bolsillo. Gracias, Dipache. Solo desgracias con vos. No es que no va a hablar de historia. No es que no va a hablar de historia. Yo pensé que iba a asizar la bandera. Y ya pasamos la bandera. Y estamos a la mañana, tempranito. Ni bandera. Con aire, con... Ahora después te preparas después. Ni bandera. ¿Y me vas a salir abanderado hoy? Sí, o si de bandera son vos. O si de bandera son vos. De las malas noticias. Gracias, Dipache. Este aplauso para el señor Dipache.